... Un inmigrante ha resultado herido esta noche... ...tras una reyerta multitudinaria... ...ocurrida en el puerto de Ceuta... ...al parecer entre miembros del colectivo argelino y marroquí... ...uno de ellos ha recibido un fuerte golpe en la cabeza... ...siendo auxiliado por sus compañeros... ...que explicaban la situación a Faro Televisión. Esta persona pobre, esta enfermera mucho, esta enfermera... ...no se puede levantar, no se puede nadar... ...se tiene cabeza rota, sale sangre... Ante la falta de ambulancias ha tenido que ser la propia Policía Nacional... ...la que se ha llevado al herido al hospital universitario... ...después de esperar un tiempo sin éxito... ...a la llegada de unidades sanitarias. La pelea se ha producido en el interior del puerto... ...en las inmediaciones del buque dedicado al traslado de la basura... ...en donde se ha producido el enfrentamiento... ...entre miembros de distintos colectivos... ...que arrastran ya rencillas. Las fuerzas de seguridad han dispersado a los presentes... ...controlando así la situación.